Que un latino se insulte con otro latino es algo común, pero si esto pasa con un extranjero, la comunidad latina se une en defensa del latino. Ejemplos notorios incluyen aquella vez que una celebridad se metió con Paraguay y el famoso caso de Oye Primos. Es así que en 2017 un juego erogue llamado Teaching Feeling ganó popularidad en Latinoamérica por lo peculiar de su historia y su jugabilidad. No obstante, detrás de este juego estaba Raiká, cuya relación con la comunidad latina resultó ser tumultuosa y el tema principal de este video. Teaching Feeling narraba la historia de un doctor que adopta a una niña y la cría como su hija, aunque también podía jugar con ella. Y así la comunidad latina se dividió entre los que querían proteger a Sylvie y los menos puritanos. Todo parecía ir bien con los latinos disfrutando el juego hasta que Raiká, el creador, sorprendió en Twitter bloqueando usuarios latinos, sin razón aparente. Nadie sabe cómo empezó, pero Raiká bloqueaba a todo tipo de latinos por mensajes en español que le dejaban. Eventualmente, el motivo no se haría esperar y es que en un comunicado, él alegó que lo hacía porque la comunidad latina pirateaba su juego y lo molestaba con peticiones en español. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Así tal cual. Esto generó un conflicto entre Raiká y la región latinoamericana porque él consideraba CanSino que aparte de que consumieran su juego de versión pirata, le pidan actualizaciones. Lo cual tiene sentido, pero... En principio, Raiká solo se limitaba a bloquear latinos sin importar si fueran españoles, pudieran hablar inglés, sean descendientes de japoneses, etc. Bastaba con que tengas nombre latino o una palabra en español en tu perfil para que Raiká te considere latino y te bloquee. Según varios usuarios asiáticos, Raiká hacía esto por ser una persona que difícilmente se relacionaba con otros en su infancia. Y prácticamente veía esto como la mejor opción contra la comunidad que, según él, era la que más pirateaba su juego. Cosa que, en un tweet y eventualmente un comunicado en su página web, dejó en claro ya que él bloqueaba latinos por creer que eran la comunidad que más pirateaba su juego. Que todos los mensajes recibidos lo molestaban porque pedían mejoras y cambios de idioma pese a que consumían el juego de forma pirata. Que no cambiaría ni haría cambios exigidos por latinos y que no era su problema nuestro desconocimiento del japonés e inglés o nuestra poca accesibilidad al juego de manera legal. O sea, prácticamente culpaba a los latinos de ser latinos y la razón de sus males. No quedó claro si también incluía a los piratas de Asia en su tweet, ya que supe mediante grupos de Facebook que países como Tailandia pirateaban el juego de manera desmesurada en comparación a los latinos. Sin embargo, el mensaje estaba claro. Si eres latino, no debes quejarte del precio del juego, la poca accesibilidad del mismo, ni mucho menos pedir mejoras. Y esto aplicaba para todos, incluso aquellos que por X motivo consumían el juego de manera legal. Esto fue considerado como un acto de racismo, xenofobia y estereotipo por parte de todos los latinos, sin excepciones. Ya que ni siquiera podías reaccionar a sus posts en Twitter porque de una te bloqueaba. Como es común en la región, si te metes con los latinos, sea por la razón que sea, la respuesta sería inmediata. Recuerdo que entre 2018 a 2019 en redes sociales muchos latinos boicoteaban el juego decidiendo no piratearlo más o enviaban mensajes de odio hacia Raiká. Quien creyó que esto se resolvería demandando a los latinos que pirateaban su juego o si tan solo hablaban del mismo. Recuerdo que yo y unos usuarios en YouTube dedicamos algunos videos al juego pero estos tuvieron que ser eliminados porque cumplían con los requisitos de Raiká para una demanda. Prácticamente era una guerra entre él y toda Latinoamérica. Sin embargo, Raiká comenzó a incluir estadounidenses, ingleses, japoneses y demás usuarios que tan solo le hablen bonito del juego. ¿Por qué? Pues en un comunicado entre esos años, Raiká aseguró que no solo bloqueaba a los latinos, sino también a todo aquel usuario que habla inglés porque aparentemente los latinos se hacían pasar por gringos para decirle racista. Cosa que según él era erróneo y ofensivo, ya que supuestamente no era racista. Simplemente un incomprendido que hacía lo mismo con su gente. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Sí, prácticamente decía ser racista sin decir que era racista. Ya que en este comunicado se puso como la víctima y en lugar de ofrecer una disculpa por su comportamiento errático o de sacar provecho de la situación, simplemente dejó en claro su odio por la comunidad hispana y la consideró como el inicio de sus problemas de salud y hasta mentales. Ya que llegó a un punto de poner en privado su primer perfil de Twitter y evaluar a cada usuario que decida seguirlo. Si mal no me equivoco, creo que esto fue cuando tuvo su primer Twitter, pues cuando este se dio a la baja por los cambios en Twitter y las denuncias de los latinos, sacó otra cuenta donde dejó entrever su renuncia al arte y la creación de videojuegos, ya que mencionó que su lucha con los latinos aparentemente acabó con todas sus fuerzas físicas y mentales. Que si bien sus intentos por frenar la piratería no servirían para frenar toda y cada una de las actividades piratas en la región, tampoco le dieron los frutos que esperaba. Y estos eran principalmente que los latinos comprendan que el piratear un juego solo dañaba el trabajo, en este caso su trabajo. Las consecuencias de esta innecesaria lucha fueron las siguientes. Primero que Raika se pusiera paranoico con los usuarios que lo siguen en sus pocas redes oficiales, aunque más o menos ha cambiado en los últimos años, ya que tengo entendido que no bloquea por su cuenta oficial de Pixie, el Deviantart asiático. Teaching Feeling al día de hoy es un juego incompleto, ya que para Raika es un recuerdo de lo vivido con los latinos. A esto se le añade el hecho de que aparentemente esté trabajando en otros proyectos, y digo trabajando entre comillas, ya que los ex Teaching Feeling saben que Raika prometió muchas cosas para su público objetivo, pero apenas y lo cumplió. De Latinoamérica no diré nada porque bueno, ¿qué les hace pensar que aquí se aprendió a no consumir productos pirata? Más bien la única consecuencia en Latinoamérica es el odio hacia Raika por sus mensajes contradictorios, su poco compromiso por terminar sus juegos, y más que nada, su renuencia a facilitar el acceso a Teaching Feeling, y créanme que ahora vamos con la parte que realmente me interesa ahondar. No iré por lo genérico a pedirle a ustedes queridos suscriptores que envíen mensajes de amor a Raika, lo suyo nunca se le va a quitar, tampoco diré que dejen de consumir productos pirata porque sería muy hipócrita de mi parte. Solo comentaré que, si tienen bronca por Raika, aparte de dejar de consumir sus productos, déjenlo solo. Créanme cuando les digo que él manchó su reputación hasta con su propia gente, y eso se notó al abandonar su producto emblema, descuidando a su comunidad y generando en él la imagen de un desarrollador con poco compromiso. En cuanto a Raika, les puedo comentar que él es el ejemplo claro de lo que piensan los desarrolladores independientes cuando piratean sus proyectos, ya que esto, guste o no guste, es ilegal y solo les trae consecuencias negativas. A su vez, es el ejemplo claro de una persona que solo vive de estereotipos e intenta maquillar su xenofobia. Lo siento mucho Raika, pero me da igual si tuviste mala infancia o X motivo. Lo que decías en cada tweet cuenta como xenofobia y racismo. Esto se encrudeció cuando mencionaste que si no hablábamos inglés o japonés, era problema nuestro. Si esta no era tu intención, entonces ¿cuál era? Tuviste la chance de generar ingresos facilitando el acceso a tu juego, y ejemplos tienes muchos. Minecraft empezó como un proyecto pirateado, y cuando la comunidad notó un acceso en el precio, fueron a comprarlo y ahora es lo que es. Y no me vengas con que esto solo pasó en América, que uno de tus colegas creó un hermoso manga de un gallo de peleas, y lejos de prohibir su acceso, decidió compartir su obra, primero en Twitter, para los latinos, ya que se dio cuenta que eran los usuarios que más disfrutaban de sus escritos. Incluso se tomó la molestia de llevar a su personaje a lugares icónicos de la región. Si tenías ira por la piratería en Latinoamérica, primero, exprésate de manera profesional, como pasó con el autor de Overlord o Toy Animation, quienes criticaron estos actos en su momento, pero nunca dejaron en claro un odio indescriptible hacia los latinos. Si dijiste alguna vez que ya sabes que no todos somos iguales, demuéstralo de una vez. El caso de Teaching Feeling es un ejemplo de muchas cosas, pero en particular que esto pasa cuando no controlas tus emociones e intentas excusarte. Aquí no hay nada que justifique ni la piratería, ni mucho menos el actuar de Raika. Sin embargo, quisiera leerlos. ¿Qué opinan del caso? ¿Hay algo que olvidé mencionar? Déjenlo en comentarios que los leeré con gusto. A mí nadie me quita de la cabeza que si Teaching Feeling se distribuía por otras plataformas como Steam en su momento, otra hubiese sido la historia y las sensaciones del caso, ya que Raika siempre fue reacio a distribuirla en otros medios que no sean netamente asiáticos o su propia web. Del precio no diré nada, pero incluso si ese precio se mantenía, pese a ser el doble del salario promedio en la región, la gente lo consumiría porque sería una forma de retribuirle su trabajo. Eso es algo que Raika nunca consideró, ya que desconoce que los latinos, a pesar de consumir productos pirata, más temprano que tarde consumen los productos de forma legal. Claro, cuando se presenta la oportunidad. Y ojo que esta región es muy recíproca para los creadores de contenido, actores y demás famosos. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Sin más que acotar, yo me despido y conmigo será hasta la próxima.